¿Qué es la lección de la lección? Un número 12, que tiene que también ver con lo que hoy hace ocho estuvimos viendo, cómo aplicar los cambios en nuestra vida diaria. Hermanos, es necesario seguir repasando. Vamos a repasar conceptos de las lecciones pasadas porque ellos son el fundamento de lo que hoy veremos y de lo que cada vez tendremos que aplicar. ¿Qué tenemos que tener bien claro? Bueno, que el mundo está en una condición caída, que no debemos olvidar esto. No debemos olvidar que nosotros, que todo ser humano, la condición natural es caído, separado de Dios. Y recordemos esto, si Adán y Eva, aún antes de haber caído, necesitaron de ayuda el uno del otro y ayuda de Dios. Mucho más nosotros, hombres, que hemos nacido en pecado. Necesitamos de Dios. Todos somos pecadores. Ahora bien, hay una gran diferencia entre ser un pecador que aún está en enemistad con Dios, de ser un pecador que por la sangre de Jesucristo ha sido perdonado, porque es un pecador que ha puesto su fe completa únicamente en Cristo, en confiar que el sacrificio que Jesucristo hizo es suficiente, que no tengo que añadir nada, que eso es lo único que necesito para que Dios el Padre me acepte. Y con esa convicción, aunque sigo siendo pecador, no dejo de ser un pecador, ya no soy un pecador en enemistad con Dios y en rebeldía, sino un pecador perdonado. Y entonces, en la visión de Dios, nosotros somos considerados justos. Nosotros somos justos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros de ninguna manera pensamos que ahí se acaba todo, sino que tenemos claras enseñanzas en la Biblia de que esto es el comienzo de un proceso en el cual Dios nos va transformando, cambiando, y todo ese proceso se llama la santificación. La santificación implica cambios. Una cosa que obstaculiza mucho nuestros cambios, los cambios que tenemos que realizar en nuestra forma de conducirnos, de pensar, de hablar. Un obstáculo muy grande es que no siempre somos conscientes de lo que nosotros somos en Cristo. Hemos confiado en Cristo y decimos confiar en Él, pero seguimos comportándonos a veces y pensando como si todo depende de nosotros mismos. Y entonces por eso no vamos a avanzar, ¿no? Así como para la salvación yo me rendí a Cristo y dije, Señor, si Tú no me salvas yo no puedo hacer nada, estoy desesperado, sálvame. Y recibí de Él el auxilio y el perdón y todo, igual para cada día de la vida cristiana. Tenemos que estar en dependencia de Él y recordar quiénes somos en Cristo. Vamos a abrir las Escrituras en la segunda Epístola del Apóstol San Pedro, capítulo 1, segunda Carta de Pedro. Capítulo 1 y leemos de los versículos 3 al 12. Instrucciones para toda la Iglesia del Señor. Dice así la Palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Quisiera comenzar la exposición por esta parte final, donde el apóstol Pedro dice algo que también, en su momento, lo dice el apóstol Pablo. Y es que él no se cansa de repetir lo mismo. Dice, yo no voy a dejar de recordarles esto, aunque ustedes lo sepan. Y en otro momento, Pablo le dijo, también a los tesalonicenses, si no recuerdo mal, para vosotros es seguro, dice, y yo les voy a estar repitiendo esto, y no me es molesto repetirles las mismas cosas. Entonces, la primera cosa en que tenemos que hacer conciencia, hermanos, es que nosotros somos muy olvidadizos. Y que aunque conocemos la palabra de Dios, la olvidamos fácil y no la aplicamos. Por eso la predicación tiene que ser insistente en las cosas que son para nuestro avance. De ninguna manera y en ninguna parte de las Escrituras se enseña que hay dos clases de cristianos. Tenemos unos que van progresando en la fe y otros que se quedaron estancados, pero que todos son salvos. Esa doctrina, nosotros, que es la que se llama la doctrina del cristiano carnal, nosotros tenemos que combatirla por dañina que es el daño que hace a las almas de los que la creen, porque se engañan a sí mismos. Si una persona que profesa fe en Jesucristo no avanza en los cambios necesarios de todo, de su forma de pensar, de su forma de hablar, de su carácter, de cómo es que enfrenta y de cómo reacciona ante las situaciones, y si no va progresando en eso, pero se le dice, no, usted es cristiano y usted ya es salvo, pero es de esa clase de cristianos que nunca progresan, nunca cambian, estamos tomando un riesgo muy grande de que tal persona ni siquiera ha sido convertida y le estamos garantizando su salvación. No es así como hablan los apóstoles. Pero entonces, sí tenemos que reconocer que a pesar de ser creyentes y salvos por nuestra naturaleza pecaminosa, olvidamos quiénes somos nosotros, quiénes somos en Cristo, quiénes ya somos en Cristo. Y por olvidarlo, a veces nos comportamos como si fuésemos como las demás personas y no lo somos. Aquí nos da el apóstol una serie de instrucciones y nosotros tenemos que ir añadiendo, y añadir significa echarle más, cuando alguien añade algo, ¿verdad? Échale más de eso, agréguele, añádale, le dice, ya ustedes tienen la fe salvadora, ya han confiado plenamente en Jesucristo. Si eso es así, entonces dice, ahora virtud también. Y ahora dicen que ya tienen algo de virtud, pero no sólo eso, conocimiento. Yo, tristemente, yo he conocido y he escuchado a personas decir, bueno, estoy contento que ya yo lo que me precisaba saber ya lo sé. Y eso es una actitud que un cristiano no puede tenerla. Ahora bien, si lo que dice, lo esencial para ser creyente, yo lo sé, está bien, porque el Evangelio es, la esencia del Evangelio es sencilla, pero no, el cristiano no tiene una actitud conformista de que eso era, ahí se quedaba todo, sino que quiero ahora más y más. De hecho, los creyentes se caracterizan por tener sed de Dios, hambre y sed de justicia. Dice el apóstol que tenemos que entonces añadir paciencia, afecto fraternal, piedad, fe, etc. Pero aquí dice algo muy importante en el versículo 8. No, esto es para que no estemos sin fruto. La exhortación, hermanos, tenemos que recordar las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor? No me elegisteis vosotros a mí. Eso nosotros lo creemos, ¿verdad? Sino que yo os elegí a vosotros. Lo creemos, somos defensores de la predestinación, de la elección. Pero eso no dice todo, el versículo sigue. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Esa es la vida cristiana. Y por eso es que nosotros vamos a las Escrituras, venimos a la Iglesia, estudiamos la Palabra, nos esforzamos, vamos a buscar y buscar en la Palabra. ¿Por qué? Porque queremos dar ese fruto para el cual fuimos escogidos para dar gloria a Dios y que nuestro fruto permanezca. Entonces, seremos incapaces de dar ese fruto si no sabemos lo que nosotros somos en Cristo. Y de pronto nos abrumamos porque vemos nuestra situación y nuestra conducta y pensamos que depende de nosotros. Es en dependencia de Cristo. El versículo que leemos aquí, en el texto que acabamos de leer, el versículo 10 dice, Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Pero prestemos atención a estas palabras. La Biblia no nos da un derecho de tener esa confianza y esa seguridad irresponsable. Es peligrosísimo que las personas piensen, yo sé que ya yo tengo a Cristo, yo soy escogido y ya. No, sino que si de veras creo, yo creo que lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo por mí, que yo estaba contado ahí, que mis pecados fueron contados en los que Cristo llevó. Si eso es cierto, yo voy a tener una actitud diferente ante las cosas, ante el pecado. Voy a querer separarme lo más que pueda del mundo y del pecado y voy a querer estar más y más cerca de Cristo. Y eso es esto, lo que dice ahí, Haced firme vuestra vocación y elección. Lo dice el versículo 10, ¿verdad? Vuestra vocación y elección. La palabra vocación, ¿qué es? Llamado. Yo digo que yo he sido llamado. ¿Es cierto? ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, lo veo en los cambios que constantemente Dios va haciendo en mi vida. Y si no vemos cambios en nuestra vida, es una gran señal de alerta. Pero el Evangelio siempre está ahí. Hace unas lecciones tuvimos muchos, muchos versículos de los proverbios y hablaban de cómo la persona sabia, cómo el sabio reacciona ante la corrección. El sabio, cuando es corregido, lo agradece más bien. Y eso es lo que nosotros, como cristianos, tenemos que aprender. Que cuando somos confrontados con la palabra de Dios y corregidos por ella, nosotros más bien no nos desanimemos. Y bueno, soy capso perdido. Todo lo que dijeron en la iglesia, ese soy yo. Eso todo lo estoy haciendo mal. No es esa la actitud. Sí tengo que reconocer esos pecados de los cuales se habló en la iglesia. Yo, están en mí. Pero entonces, ¿qué? El sabio, al ser confrontado, digo, gracias Señor. Gracias porque me lo hiciste ver. No me dejaste engañado. No me dejaste ahí pensando que todo estaba bien. El insensato se tapa los oídos y no quiere oír que le digan que está en algo mal. Porque prefiero seguir pensando que yo estoy bien, yo estoy bien. Los que están mal son todos los demás. Yo estoy bien. Eso es el insensato. El sabio aumenta el saber porque oye la instrucción, porque es corregido, porque recibe el consejo, porque desea, ¿qué? Ser más sabio. ¿Por qué es que desea ser más sabio? Porque la sabiduría está definida en la Biblia como el temor del Señor. Y yo quiero agradarle a él. Entonces, los sabios aceptan la corrección y la valoran. Una frase que puse aquí es de la del versículo 3 del texto que estamos leyendo, que nos va a dar mucha esperanza. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ven, hermanos. Ven, amigos. No es de verme yo lo lejos que estoy de lo que Dios pide y entrar en una desesperación. ¿Por qué? Porque aquí dice, vea, todo ha sido dado. Todo. Si usted cree en Jesucristo, todo ha sido dado. Sí se puede cambiar. Sí se puede. Por su divino poder. No es en nuestras fuerzas. No es en... Esta vez sí me estoy proponiendo con toda mi fuerza de voluntad. Me gusta mucho hacer referencia a algo que yo compruebo a través de los cursos bíblicos de los cuales soy mentor que les he comentado. Y los que no lo sepan, una vez más lo vuelvo a decir, son cursos bíblicos por internet para personas que están atrapados o luchando con adicciones sexuales. Adicciones de forma secreta. Y en las primeras lecciones, casi todos los estudiantes que han hecho miles de intentos por dejar el vicio, la adicción, lo que sea que los está atrapando, dicen, no, pero esta vez estoy bien convencido porque ahora sí tomé la decisión de que ya voy a dejar eso. Otros lo dicen diferente, pero siempre es ese lenguaje porque eso es lo que se enseña en muchas partes. Decídalo, tome la determinación. Y nosotros tenemos que entender que Dios trata diferente con el pecado. Cuando nosotros nos enfrentamos a un pecado, sea ese, de los que estoy hablando, pecados de inmoralidad, secretos, o sea, pecados que cada uno sabe con los que está luchando. Y sigue cayendo en eso, en ira, en enojo, en chisme, en palabras incorrectas, en pereza, etc. ¿Con qué está luchando? Y no se trata de que diga, ay, ya, este año, ahora sí, en enero, estoy propuesta para enero, nunca más voy a hacer tal cosa y me voy a hacer tal cosa. Siempre hay una confianza en sí mismo. No, así no es como se soluciona, más bien es con rendición. Es decir, Señor, yo no puedo nada. Ya intenté por mí mismo miles de métodos y no se puede. Pero yo voy a confiar en este versículo que dice que todo nos ha sido dado por su divino poder. Entonces, en tu poder, en tus fuerzas, con el auxilio de tu Espíritu Santo, voy a caminar hacia la victoria. Y voy a hacer estos cambios, no porque yo tenga fuerzas, ni sabiduría. Entonces, esto tiene que quedar claro. Para nosotros y para que nosotros ayudemos a los demás. Porque nosotros no podemos ayudar a los demás con las mismas frases que el humanismo ayuda. Propóngase, sea valiente. Siempre pensando que la gente de sí mismos tienen algo que sacar que va a servir. Nuestro consejo va a ser, ríndase al Señor, clame a Él, pídale a Él las fuerzas, pídale a Él la sabiduría. Esa es nuestra forma de aconsejar. Y decirle, es que todo nos fue dado en Cristo. A lo que Cristo hizo no le añadimos nosotros. No, lo que hacemos es aprender a beber de esa agua que Él dijo, que el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y nosotros tenemos que ser honestos y decir, Señor, no estoy bebiendo de tu agua porque sigo con sed de tonterías y de cosas de este mundo. Te vamos sinceros. Pero entonces, si ya sé que la promesa es que si bebo de Él, entonces voy a ser saciado, voy a ir a la fuente. Entonces, seguimos adelante. ¿Cuál es el objetivo? En todo este curso que es para consejería personal y a otros, siempre nosotros como instrumentos en las manos de Dios para ayudar a los demás. Es muy triste pensar que para la gente de ayudar a alguien tiene que ver con verlo feliz. Que ya no tenga problemas matrimoniales, que ya no ande en problemas económicos, que esté disfrutando de todo y contento. Ese es el objetivo, viéndolo así, de forma natural. pero se nos olvida que muchas personas pueden tener una vida bastante agradable en este mundo, teniendo casi de todo, sin problemas graves. Y ser de los que la Biblia dice que aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma, se pierde a sí mismo, nosotros tenemos que ser sabios y ir más allá. Lo que tenemos que desearles es que conozcan a Cristo y que vivan para Él y siguiéndole a Él. Y si ya yo sé que alguien a través de la consejería está siguiendo a Cristo, viviendo en comunión con Él, eso es lo principal. Todas las demás cosas son temporales y pasajeras. No va ese sufrimiento, esa pena, esa enfermedad, eso no va a ser para siempre. En cambio, hoy en día están más preocupados porque todas esas cosas que son temporales se arreglen y el problema espiritual que es de carácter eterno está sin resolver todavía. no es así. Hay una pregunta que y gracias a Dios que a veces uno está estudiando un tema y Dios le manda información al respecto que le sirve. Estuve escuchando al pastor Albert Martin en un sermón muy... hay un fragmentito que puse en internet y él habla precisamente de esto, de quiénes somos nosotros en Cristo. pero entonces si necesitamos saber hermanos quiénes somos en Cristo la predicación tenemos que la predicación de la Biblia tiene que ser aplicada correctamente porque está bien dice yo no quiero que lo que quiero es que me prediquen de Cristo si de cuál Cristo decía el hermano Martin porque cada uno tiene su idea de Cristo el Cristo de la Biblia dice las palabras del ángel anunciándole a María dice él que le pondrá Jesús dice ¿por qué Jesús? porque él salvará a su pueblo de sus pecados la salvación que nosotros necesitamos es que él nos salve de nuestros pecados pero si nosotros no sabemos ni de cuáles pecados y no hablamos del pecado específicamente la aplicación de esa palabra no queda completa de cuál pecado y vamos a hablar de uno de la codicia yo lucho con codicia él salvará a su pueblo de la codicia yo lucho con con la lujuria él salvará a su pueblo del pecado de la lujuria él salva a ese pueblo por el que él muere él lo salva de los pecados no los deja en esos pecados por eso no hay tal como un cristiano que sigue viviendo en pecado no para eso tiene un salvador para eso jesucristo derramó su sangre para salvar a su pueblo de sus pecados y tenemos que pedir al señor que el poder del espíritu santo esté sobre cada hombre que nos predica la palabra para que nos haga ver de cuáles pecados nos salvó el señor porque podemos predicar un mensaje acerca de cristo así muy por encimita muy superficial y nunca darme cuenta de cuáles son los pecados de los que me tiene que salvar cristo porque la salvación es pasada y hecha en cristo en la cruz es presente el señor me está aún salvando y el señor me salvará hasta el día final no se trata de un hecho aislado en la historia de mi vida es algo que todavía Dios está haciéndome conmigo dentro del 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 proceso de ayudarse unos a otros y en particular de la consejería de personas que están este lidiando con pecados hay algo muy importante que le llamamos la rendición de cuentas los principales que están llamados a ser personas de confianza para que se les llegue a rendir cuentas y podamos nosotros confesar a ellos y decir hermano yo he estado lidiando con un pecado quiero confesar esta es la realidad y estoy luchando y necesito ayuda y necesito que oremos los principalmente llamados a eso son los ancianos de la iglesia los pastores de forma principal pero hoy en día lamentablemente la función de muchos pastores en muchas iglesias es la de un protagonista en el púlpito al cual no hay acceso y hay que sacar una cita con tres meses de anticipación o cosas así eso no es pastoreo tiene que haber una accesibilidad a esas personas eso está muy mal y lo digo porque este curso yo lo estoy exigiendo para los que quieren ser mentores o sea ayudar a otros en los cursos bíblicos de los que yo les he comentado y lamentablemente la mayoría de estudiantes al decirle cuando uno le dice busque ayuda confiese y pida esa ayuda y las personas la mayoría contestan no tengo a quien no al pastor no jamás los pastores de la iglesia no pero entonces algún hermano porque eso es interesante ellos son los principales pero todos los demás estamos llamados a aprender esta labor también sobrellevar los unos las cargas de los otros dice Galatas 6 y cumplir así la ley de Cristo pero tampoco hay esa confianza no estamos viviendo el cristianismo bíblico en el cual dice tenían todas las cosas en común y había confianza y yo sabía que si le voy a hablar a este hermano y le voy a confesar algo eso se va a quedar ahí y no va a ir a comentarle a todo el mundo lo que yo dije todas esas cosas este están dificultando la labor de rendición de cuentas hermanos nosotros debemos ser personas de confianza nosotros si hemos topado con la triste situación de que de que las personas en que confiamos nos defraudaron muy triste pero nosotros no debemos ser así nosotros seamos personas dignos de confianza que las personas tengan la confianza de venir y de contarme algo y saber que yo no voy a repetir y que voy a orar y que no me voy a hacer el desentendido después de que me contó el problema sino que luego voy a ir y volver a preguntar como va hermano nos seguimos viendo un ratito antes del culto vengamos y oremos juntos eso es la iglesia del señor así es como debe funcionar no puede ser que pretendamos ser iglesia de dios y cada uno individual y yo no quiero que se metan conmigo ni yo meterme con nadie eso no es cristianismo no es cristianismo porque la biblia dice que la marca con la cual conocerían a sus discípulos es el amor y el amor está dispuesto a ayudar el que no tiene disposición a ayudar no tiene amor habiendo dicho toda esta exhortación voy a aclarar porque nosotros siempre somos dados a irnos o a un extremo o al otro y por eso la biblia tanto nos dice ni a diestra ni a siniestra camine recto en el camino no se vaya a los extremos porque alguien pensaría que si nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros para andar en amor para exhortarnos y para estimularnos al amor y a las buenas obras entonces voy yo a tratar de ser el espíritu santo y estar controlándole la vida y la conciencia de los demás eso no es lo que la biblia nos manda lo que nos manda es a construir unas relaciones de afecto y de afecto fraternal y de confianza en las cuales este proceso se dé de una forma natural es que me preocupa yo hablo con mi hermano y le digo es que me preocupa porque te veo así y te veo asas y te puedo ayudar en algo cuando conversamos abrir el corazón pero no es andar hermano yo lo he visto que le pasa a usted tiene algo solo en la actitud yo voy a ser si es que estoy este tratando de de simplemente de ser el que corrige a los demás siempre o si es que de veras quiero ayudarles porque cada uno de nosotros como vimos por una serie que nos dio el hermano Eric tenemos una conciencia y esa conciencia es despertada por el espíritu santo cada vez soy más consciente de las cosas de Dios de lo que Dios pide de nosotros otra cosa es no se trata de forzar a otros a obedecer no podemos siempre recordemos esto cuando lidiamos con problemas con personas que tienen actitudes hermanos si nosotros no fuimos capaces de cambiar nuestro propio corazón no podemos cambiar el de otros no pretendamos hacer lo que no está en nuestras manos entendamos que si esa persona nosotros lo vemos tan claramente que hay cambios que tiene que hacer pero esa persona no está viendo los cambios que tiene que hacer esa persona piensa que está bien quien es el que le puede abrir el entendimiento solo Dios que voy a procurar yo cuando veo un caso así que se exponga la palabra porque es la palabra misma expuesta en el poder del Espíritu Santo la que le da la capacidad de oír recuerdan el versículo la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios está alguien ahí sentado sordo sordo a las cosas espirituales pero la palabra de Dios expuesta el Espíritu Santo abre oídos y comienza a decir oh oh ese soy yo ese soy yo y ahora que hago y la misma palabra le va guiando a Cristo es diferente no nosotros forzando las cosas no manipulando a otros porque no es nuestra labor es Dios sin embargo siendo nosotros ejemplo y estando ahí para ayudar vean esto que puse aquí en la última es bien importante no se trata de que yo ande pescando al que se esconde la persona que no quiere que le ayuden es por eso porque o sea hay cosas que sabe que no andan bien y no quiero que se descubra no cuando nosotros andamos en la luz verdad tenemos comunión unos con otros eso se trata andar en la luz y entonces si la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado se trata de saber lo que somos en él pero si yo no ando en la luz quiero tener poca comunión o ninguna con los hermanos porque no quiero que sepan realmente quien soy yo eso es lo que sucede no hay honestidad volvemos a esto si entendemos nuestra identidad en Cristo quienes somos en él podremos progresar y el miedo puse yo ahí se irá y tendremos esperanza y valor en el amor escribió el apóstol Pablo no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor pero la realidad es que muchas personas aún que profesan ser cristianos viven en temor viven con miedos viven imaginándose cosas viven desconfiando constantemente y la Biblia lo que dice es que ese no ha sido perfeccionado en el amor pero si nosotros sabemos quienes somos en Cristo y que estamos en sus manos y que es él quien nos protege y que él es el que nos defiende si nosotros recordamos constantemente sus promesas tendremos esperanza y valor valor para qué para continuar porque no me puedo quedar ahí hay mucho más que se me que se espera de mí un recordatorio pequeñito y si no leanlo si no lo han leído la historia del profeta Elías recuerdan que en un momento eso es deprimirse realmente él estaba deprimido triste diciendo Señor han matado a tus profetas han derribado tus altares y solo yo quedo y me buscan para matarme y cuando el Señor lo enfrenta y le dice coma le manda al Señor comida me habría que coma porque le queda todavía mucho por caminar largo camino te espera eso es duro porque uno está en un momento donde más bien quisiera que Dios le diga ya Elías tranquilo voy a mandar ya los carros de fuego ese es el fin de la historia según nosotros según nuestra mentalidad que él clame a Dios Elías en su pena y que Dios diga ya ahí van los carros de fuego ya te rescato sin embargo el plan de Dios es todavía te queda un largo trecho y después llegó el momento de los carros de fuego que lo alzaron así igual nosotros hay dos casos en los cuales voy a hacer referencia brevemente y uno está en Éxodo capítulo 4 el versículo el versículo 13 la reacción de Moisés cuando Dios le da una tarea esto es para cada uno de ustedes y para mí cuando nosotros nos sentimos que la carga que se nos está asignando es muy grande Éxodo 4 13 ahí está usted ahí estoy yo y Dios nos da una tarea para hacer y nos parece que se le fue la mano de Dios que yo de esto no puedo hacerlo esto está demasiado difícil mira a Moisés hablando ay señor envíate ruego por medio de quien de quien debes enviar recuerdan el contexto Dios está dándole una comisión a Moisés y que vaya a Egipto al faraón y le dice yo no puedo y él le dice si puedes y después él vuelve a decirle señor haga eso está bien pero hágalo por alguien que pueda y entonces el señor dijo entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo y le dijo no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer lo que quiero traer a nuestra mente es esto él se sintió incapacitado porque no estaba viendo quién era él en el poder de Dios y vemos otro caso en el libro de los jueces ese no lo voy a leer todo pero está en jueces 6 un hombre que fue llamado por Dios y se llamó Gedeón y Dios le manda a luchar contra un pueblo enemigo que estaba haciendo mucho daño a los israelitas y ese pueblo era el pueblo de Madian y él cree que él no puede y entonces le pide una señal a Dios y Dios se la da y el día siguiente dice pero es que tal vez esto fue coincidencia mejor le pido otra señal lo que sucede es que Gedeón igual no estaba entendiendo quién era él en el poder de Dios igual ustedes y yo mis hermanos si no entendemos quiénes somos en Cristo nos vamos a sentir incapacitados para hacer aquello que el Señor nos manda por eso nosotros necesitamos y todo ser humano realmente definir su identidad cuando vamos a ayudar a alguien no tenemos que suponer ni ni una cosa ni otra ni suponer que porque viene a la iglesia desde hace muchos años es cristiano no lo voy a suponer puede que venga y nunca ha experimentado una obra de gracia su corazón es aún sin convertir pero tampoco voy a suponer que porque me está contando un problema que me que espantó digo este es impío no ni una cosa ni otra no voy a emitir juicio fácilmente de decir esta persona es impío o es creyente es inconverso no lo voy a hacer voy a esperar que con la palabra del señor esa persona pueda llegar a definir quien es en Cristo porque nosotros estamos o en Cristo o fuera de él y eso solo por la palabra de Dios el Espíritu Santo lo hará en nuestra mente y corazón y si en la gracia de Dios llegamos a ver que ahora si es un creyente entonces hacerle ver has confiado en Cristo vea las promesas de Dios vea lo que usted es en Cristo no se vea a sí mismo no se vea lo incapaz que usted es que yo no puedo cambiar esto siempre he luchado siempre he sido así no importa que siempre ha sido así nuestro Dios en el que creemos cambia personas y hacerle entender que si hay cambios que hacer eso sí tenemos que rendir cuentas no existe el cristiano que se llama llanero solitario que no habla con nadie que no participe con nadie o más bien no es que no existe no debe existir porque muchos hemos tratado de vivir así muchos hemos tratado de no comunicar nuestras penas a otros de no comunicar nuestros pecados a otros no es lo correcto si hay cambios que hacer si hay cosas con las cuales tratar las tenemos que hacer en comunión con los hermanos que el Señor nos ayude a ser más comunicativos vamos a personalizar este vamos a ver si se me corre la lección y dice tenemos que hacernos preguntas recuerdan salgamos preguntándonos de esta lección nos estamos viendo como lo que como lo que somos en Cristo o estamos creyendo las mentiras que el mundo y Satanás y nuestro propio engañoso corazón nos quiere meter ahí usted nunca va a poder este escaso perdido no creamos esas mentiras en Cristo si podemos ahora coincide nuestra conducta y palabras y también nuestros pensamientos con los que somos en Cristo porque esto es para evaluarse recuerdan que decíamos autoexamen constantemente un autoexamen si yo voy a la Biblia y leo y después pienso que ya leí mi porción diaria y aquello no me confrontó y no hice ningún cambio soy dice la Biblia como el que se ve en un espejo dice Santiago y se ve en el espejo y luego lo deja ahí y se olvida como era un insensato nosotros vamos a ir a la palabra de Dios pero hacer un autoexamen que me está diciendo la Biblia a mí me reflejo ahí hay cambios que hacer pero necesito humildad para aceptar que hay cambios que hacer lo más fácil y lo más cómodo es pensar que no somos tan malos como otros y eso lo hacemos a nivel individual o de iglesia iglesia si el Señor nos ha concedido avanzar un poquitito con respecto a otros nunca tomemos eso como excusa para sentirnos conformes no somos tan no estamos tan bien pero tampoco tan mal como aquella iglesia que yo iba en otro lado o aquella que me di cuenta allá eso de nada nos sirve no, si el Señor nos ha hecho avanzar un poquitito más gloria a Él pero tenemos que ser humildes para reconocer todo lo que todavía nos falta que es mucho nuestra relación con otros debemos aprovechar la oportunidad para recordar a nuestros hermanos quienes son en Cristo por eso es que la Biblia dice que que nosotros nos animamos unos a otros con salmos himnos y cánticos espirituales porque incluso algunos de los himnos que nosotros cantamos están dados como un testimonio así también son los salmos no todos son directamente hablando con Dios algunos estamos dando un testimonio de lo que nosotros somos en Cristo y lo que Él ha hecho en nosotros y así nos damos ánimo unos a otros también debemos estar dispuestos a sobrellevar la carga de los hermanos sobre esto hubo una serie de predicaciones que ojalá pudiéramos volver a repasar en Gálatas 6 que nosotros tenemos que ser soldados solidarios no podemos ver que el enemigo hurió el enemigo hirió a mi compañero de milicia y yo como si no fuera nada mío ahí lo dejo en el campo perdido porque tengo la obligación por amor del Salvador de alzar a ese y llevármelo en los hombros y ir hasta al único que lo puede curar y sanar el médico que es Cristo debemos estar dispuestos a ayudar a otros en su proceso de cambio animándoles a rendir cuentas y nosotros lo primero que pudiéramos hacer es decirles hermanos si se da cuenta de un problema que alguien tiene y no se siente usted preparado para ayudarle entonces diríjale a los pastores porque nosotros tenemos que llegar a lograr ese nivel de confianza de que la gente se acerque a sus pastores porque los pastores deben cumplir debemos en la gracia de Dios y en su poder hacer lo que un pastor hace con las ovejas que si se ensucian hay que limpiarlas si se llenan de cosas en sus lanas si están enfermas curarlas si se quebró una pata vendarla si se extravió traerla todo esa labor pastoral que el Señor nos ayude a entender que los pastores están para eso y que no es una carga que es algo que anhelamos hacer como un privilegio que Dios nos da servirle sirviendo a sus pueblos pero también están nosotros dispuestos a ayudar y a aliviar esas cargas porque vendrá el momento en que no estará disponible un pastor pero usted está disponible que el Señor nos haga instrumentos útiles en sus manos esa es nuestra oración oremos para que de hoy en ocho días tengamos una buena clase es un día difícil pero que el Señor nos haga llegar temprano venir a la lección y disponer nuestro corazón para terminar el curso bíblico dentro de ocho días que el Señor les bendiga amén Gracias.